Bueno, gente, hoy de verdad no sabéis lo que a mí me congratula, me agrada, me llena de felicidad O sea, el privilegio, el placer, todo lo que estéis pensando respecto a esas palabras que me transmite El poder hablaros hoy de esta obra audiovisual, esta serie de televisión, que suena poquito la palabra No, serie de televisión, suena como poquita, una simple serie Pero de verdad, hoy toca hablar, como digo, de esta serie, así que bienvenidos a mi retrocrítica Mi opinión, mi review al fin y al cabo, no, mi humilde opinión De esta a dos metros bajo tierra o Six Feet Under de HBO Dentro crítica Bueno, rápidamente, sabéis que me gusta dedicarle 10 o 20 segunditos a comentaros que tenéis la crítica del estreno de este fin de semana Posesión Infernal, El Despertar, Evil Dead Rise y del miércoles la crítica de la temporada 3 del Mandaloriano Ya han aparecido por aquí las tarjetitas, las etiquetitas para que podáis ir a ese vídeo completamente Y si queréis seguir hablando conmigo de cine, de serie, si no parar de hablar de estas cosas Que nos gusta mucho, pues en redes sociales, perdón, en descripción tenéis redes sociales Vale, Twitter, Instagram y TikTok Por ahí agradecería que me siguieras, así que vamos con el vídeo A ver, a ver, a ver, a ver, no sé ni qué decir, no sé ni por dónde empezar Voy a empezar diciendo, vale, un poquito así de contexto rápido A mí me gustan mucho las series de televisión Ya lo sabéis, yo siempre he dicho, además en algún directo lo he comentado Que a mí lo que más me gusta son las películas El formato de cine, el formato de largometraje, no, es lo que más me gusta, vale Pero una serie es inigualable Y llevarte tantos años con ciertos personajes como si fueran amigos o familiares, ya me entendéis, no Y verlo una vez a la semana incluso con The Last of Us me ha pasado Y quedan años por seguir caminando junto a ellos, digamos, no Pero como digo, Breaking Bad, por ejemplo, Better Call Saul, sabéis que es mi pico personal de la televisión O sea, para mí eso es lo más grande que ha conseguido la televisión, ¿no? La historia de Breaking Bad y Better Call Saul juntas, esas series Más de 10 años de serie, esas dos Y bueno, pues también me encanta Vikings, Juego de Tronos, Dark, os traje retrocrítica de Dark de Netflix Me encantan Los Sopranos también, o sea, las series de televisión tienen algo incomparable Y algo que a uno se le queda aquí adentro, y eso es así, ¿vale? Sobre todo cuando te apasiona tanto el cine y la serie o el audiovisual como es en mi caso Pero hoy vamos a hablar de una serie especial Una serie que depende cómo puede cambiarte la vida No digo que a mí en concreto me haya cambiado la vida, pero puede cambiarte la vida totalmente Y que como digo, a mí también me ha hecho ver la televisión de otra forma De otra forma, y si veis que me enrollo mucho hoy, es que merece la pena De verdad, merece mucho la pena Ahora comentaremos el reparto, ¿vale? Pero ya os estoy diciendo que es una de mis series favoritas de la historia Lo que vamos a hablar hoy Uno de los proyectos audiovisuales que más me han emocionado a mí De verdad, en la historia O sea, yo el nivel que me ha tocado esta serie Como digo, contada con los dedos de la mano Pocas cosas me han tocado así Al menos a mí, casi 21 años que voy a cumplir de edad Porque sabéis que cuando vas creciendo los ves de otra perspectiva Vas conociendo, vas teniendo más conocimiento Reconoces otros productos Pero por ahora, como digo, esta es de las cosas que más me han tocado Esta serie, a dos metros bajo tierra, la crea Alan Ball ¿Vale? Que Alan Ball, yo no lo conozco Creo que ha trabajado en distintas series de televisión muy famosas Pero esta, se puede decir que es su gran obra O su pelotazo histórico por el que va a ser recordado Y para todos los que estéis preguntando ¿Quién nos cuenta? Esta serie dice lo siguiente Esta serie de televisión fue emitida desde el 2001 a 2005 Tiene cinco temporadas y en un total de 63 episodios Nos dice Narra la vida de los miembros de una peculiar familia de Los Ángeles Que posee una empresa funeraria El día de Nochebuena, mientras esperaba la llegada de su hijo Nate Su padre, Nathaniel Fischer, muere en un accidente de coche Su hermano David, un gay que no ha salido del armario Dirige el negocio familiar junto a su dominante madre Ruth Mientras que su hermana Claire es una problemática adolescente que consume drogas La única persona aparentemente normal en la vida de Nate es Brenda Una apasionada mujer a la que conoce en un avión Lo malo es que la familia de Brenda es aún más desequilibrada que la suya propia La de este Nate Lo digo ya, qué pedazo de sinopsis No lo había leído antes de empezar el vídeo Qué pedazo de sinopsis porque yo no lo habría explicado mejor En este reparto vamos allá con los protagonistas Que son muchos, repito, son muchos Pero vamos allá con el protagonismo de la serie Que contamos con el primer gran protagonista No es Nate Fischer o Nathan Fischer Que le interpreta Peter Krauss Un Peter Krauss que ya se me ha quedado grabado en el corazón para siempre Lo digo ya Su hermana, que es más pequeña Claire Fischer Interpretada por Lauren Ambrose Y el tercer hermano que conforma a esta familia Los hermanos Es el gay que no quiere salir del armario Que he dicho antes Que es David James Fischer O David Fischer Interpretado por Michael C. Hall Que está hecho más seria y un poco más conocido El novio o la pareja de este David es Keith Charles Que lo interpreta Matthew Patrick Luego la madre de estos tres hermanos La madre de la familia La interpreta Frances Conroy Y hace de Ruth Fischer El interés amoroso, como hemos dicho Del protagonista Nate de uno de los hermanos Es Brenda Chenoweth Que la interpreta Rachel Griffiths Y por último El que embalsama los cadáveres El que está ahí trabajando con los cadáveres Es la funeraria Que es muy importante para la familia Ya veréis Lo interpreta Freddy Rodríguez Y es Federico Díaz O Rico Como le llaman ellos Más amistosamente No familiarmente Y por último No puedo olvidarme de él Que es el que muere al principio de la serie Lo he dicho en la sinopsis No es spoiler Es el que muere Nada más empezar El piloto El primer capítulo El actor maravilloso Richard Jenkins Maravilloso Haciendo también pues como su hijo De Nathaniel Fischer O su hijo es Nate Él es Nathaniel A ver He dicho para empezar Vale me lo quito ya de en medio El padre que muere Lo toco como reparto Porque el padre al estar muerto Se le aparece a su hijo Vale para que me entendáis Se le aparece a su hijo Y a varios familiares A método de Si como de fantasma De aparición y de sueño Y entablan conversaciones Con una normalidad Pues muy común Muy común Que no es una cosa muy loca O muy paranormal Para que me entendáis La serie Gente lo digo ya Aunque con esta intro larga Lo intuís Pero la serie es De las mejores Comedias negras De la historia De la historia No hay debate alguno En el sentido De comedia negra Aunque esa es la capa Para todo el drama Y toda la seriedad Que componen Estas cinco temporadas Aquí estamos hablando De un producto Repito que Depende como te pille Si lo ves con 16 años Yo en mi caso Con así 21 Si lo ves incluso Con 40 50 ya adultos Puede cambiarte la vida O puede Tocarte Demasiado Demasiado Hondo Por así decirlo En el alma De cada uno Porque es una serie Como digo Que pertenece a los principios De los 2000 Tiene 20 años De HBO Ya sabéis La reina La reina imbatible De la calidad En televisión Eso es Inapelable O sea La que más calidad tiene De la historia de la tele Es HBO Mi favorita Si me preguntáis Y Como digo Va a tocar Todos los temas De la vida Todos los temas De la vida Repito El padre Que es el actor Richard Jenkins Muere en el primer episodio Y estos hijos Tienen que cargarse De la funeraria Fischer De la funeraria De la familia Fischer Y luego tenemos también A la madre En esa casa con ellos Superando también La primera temporada La muerte De su marido Es una serie Muy íntima Muy íntima Muy íntima En el que Como digo Para ya quitarme lo del medio Y dejarlo bien definido Toca todos Los aspectos De la vida O sea Tienen Una sutileza En la narrativa Un tacto Con el espectador Que Es imposible Gente Os lo digo Con el corazón En la mano Imposible No empatizar Con los protagonistas O sea Ya no es el tema De la muerte Porque lleven una funeraria Sino ahora Entraremos en la estructura De los capítulos Pero Es que toca La muerte de familiares Toca La pérdida Incluso de amigos Toca Las personas Que se meten En el mundo De las drogas Tocan también Las enfermedades Estas enfermedades Que pueden causarte Un problema muy grave Incluso enfermedades terminales ¿No? Que más Toca Lo que he dicho antes Este personaje gay Que es el mejor personaje homosexual Que he visto en televisión Esa es mi opinión El mejor que he visto en mi vida Este David Interpretado por Michael C. Hall Como digo Toca El tema de salir del armario Al principio de los 2000 Como Ese miedo A lo que puede opinar la gente ¿No? Y también sabiendo que tu padre Era un hombre pues Muy de familia ¿No? Que se me entienda Muy a su trabajo Y no No estaba tan bien visto Hoy en día ya por la calle Que yo Lo que yo creo Creo que está muy normalizado ¿No? Y menos mal Y menos mal Pero como digo La serie no se deja nada ¿Vale? Es que estoy pensando Pero es que no sé Qué comentaros Muertes de todo tipo Porque ahora diré Cómo empiezan los capítulos Pérdidas importantes Divorcios Cuidar a un niño solo O sea Todo Todo La serie abarca Todo De verdad Y eso es Para mí histórico Histórico de la televisión Y del cine Y de agradecer ¿Vale? Porque ya veréis Cómo lo toca Esos temas Es cierto que Está grabada en 4 tercios Y no Alardea de grandes Dotes de dirección ¿No? No tiene Esa maravilla visual De que todos pueden encontrar En Better Call Saul Planos Detalles Con 20 significados ¿No? Como las imágenes Hablan por sí solas Y salen de la tele Pero a medida que van avanzando Las temporadas Vais a notar Un incremento total En presupuesto Un incremento también En dirección Y sobre todo En el uso de los planos Los colores Ya veréis Cómo se va mejorando Todo esto ¿No? Pero a lo que voy Es que sin este Grandísimo presupuesto Siendo una serie muy Es que si la vi Me recuerda a eso Cuando tú eras pequeñito Yo que soy de los 2000 ¿No? De principios de los 2000 Cuando tú eras pequeñito Y veías este formato Muy TV movie Muy televisivo Pues juega a eso Pero es que tiene De los mejores guiones Que yo como Amante del cine Y más de 500 vídeos De cine que he subido aquí Yo es de los mejores guiones Que he visto en mi vida En mi puta vida O sea Si tienen que Usar 3 episodios Para desarrollarte Un evento De un personaje O algo dramático Es que te lo van a utilizar Es increíble De verdad Empatizas código Como con este hermano Gay Que tiene ese miedo También a no poder superar Lo que su padre Esperaba de él ¿Vale? Y es que Es que no sé Verdad Perdonadme Pero es que estoy Acordándome de los capítulos Y es Demasiado emotivo Demasiado emotivo En la palabra Y la relación De los personajes Es maravillosa Lo que va diciendo también Cada capítulo O sea Cada capítulo Empieza Con la muerte De una persona De un civil Si queréis llamarlo así ¿No? O sea Vais a ver muerte De gente Pues accidente casero ¿No? A ese casero no se le dice Un accidente En casa Ya sabéis ¿No? Un accidente involuntario Incluso suicidios Obviamente ¿Vale? Accidentes de coche O sea Todos los capítulos Los primeros dos minutitos Es de una persona Que tú le das al play Y dices Joder A ver cómo muere el siguiente ¿No? Venga a ver quién toca ahora Y después De esa muerte Pues te pone por ejemplo María Elizabeth No sé qué Del 98 A este año La fecha ¿No? Como si fuera una lápida De cementerio Y luego El capítulo va De cómo la familia Nuestros protagonistas Los Fisher Tienen que hacerse cargo Del cuerpo Del funeral Y del Sí Del consolar A la familia Que ha perdido A esa persona ¿No? Pero no tan solo va de eso Sino que a través de eso Te explica Los problemas internos De los protagonistas O sea Es que es una obra maestra Del cine Y de televisión De todo De la audiovisual Es una obra maestra De esta serie Os pongo un ejemplo Hay una Un hombre Que muere en un accidente De moto ¿Vale? En un capítulo Un tipo motero A los roqueros Así que mola mucho ¿No? Y el pobre Pues bueno Pues se lo lleva Creo que se lo lleva Un camión por delante No me acuerdo O algo así O se despichaba Y luego En la funeraria Que la funeraria Es la casa de la familia Es una casa funeraria Allí donde viven ¿No? Allí Los familiares Pues Los familiares del muerto Digo Pues están hablando Con otros protagonistas A lo mejor Este momento muy íntimo ¿No? Y está hablando Con este Nate Que es el protagonista Y dice Oye pues Él quería vivir ¿No? Con el cadáver Ahí en el funeral Y dice Pues él decía Que había que vivir Cada momento Siempre se lo pasaba Bien con su moto No sé yo No sé cuánto Y gracias al plano Gracias a la dirección Tú piensas en el protagonista Y dices Joder Con todo lo que está pasando Este ¿No? O sea Te acuerdas De las temporadas que lleva O de los capítulos que lleva Y dices Con lo que está pasando Este personaje La lección Que está transmitiéndole Es increíble Es increíble De verdad Y sabéis que Para que yo me ponga Así de cursi Si queréis llamarme De sentimental De profundo Como queráis decirlo No me pongo Por posturear Por chulear Por lo que coño penséis Es por algo Es de verdad Y esta serie Puede cambiarte la vida Con lo que iba diciendo Yo lo que también diría De esta serie Porque es No Es sin spoiler Lo primero El final El final Hay muchos finales Que son historias de la televisión Algunas me he comentado En el canal Algunos Hay muchos finales Que es que Hacen historia O sea marcan Un antes y un después En la tele Pero esta serie Esta serie Es que lo que emociona Es eso Es que lo hizo A principios de los 2000 Que todos estamos acostumbrados Ya Cuando ha llegado Netflix Prime Video Toda esta gente No todos estos trabajadores En esta serie Estos guionistas Pero es que A principios de los 2000 HBO Television O HBO Entertainment Lo hicieron Lo hicieron Y creerme Los últimos 10 minutos Es una oda a la vida Es también Un Vamos a decirle Regalo Barra alivio Al espectador Y Es de los mejores 10 minutos Que Que he vivido En la tele O sea Estaba llorando Y esto lo digo También muy subjetivo Pero estaba llorando Como un Condenado Como un cabrón En los últimos 10 minutos Es que me acuerdo El cronometrano Que hace de reloj De 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 parece que se ha acabado Te da por mirarlo Y Yo ya llorando En el final y tal Y esos últimos 10 minutos Es como ya venga Venga O sea Mátame No Mátame Delante aquí del televisor No tiene sentido El guion Hay momentos muy Fuertes también Esto creo que es importante Regalcarlo Perdonadme porque Es una crítica muy desordenada Pero quería hacerlo así A la ligera De primera Sin guion Ni nada Como sale siempre Y Y quería tocar todos los aspectos Lo que iba diciendo es eso Que no es una serie tampoco Muy bruta Muy violenta Y tal Pero no es una serie Para gente joven No es una serie Para nada Para gente pequeña Y gente joven De hecho Si la serie En algún capítulo Vale Que esto no destaca Pero si alguna vez Te enseñan a un cadáver Que ha tenido una muerte Muy Muy Como decirlo Muy dura Vale Una muerte me refiero Muy sangrienta O tal Oye pues va a salir El cadáver ahí En la funeraria Cuando lo están Embalsamando y tal Va a salir Obviamente No hace falta decirlo Salen palabrotas Es muy madura Vale Es muy madura Porque es una Yo la llamo así Una oda a la vida Y la mejor lección de vida Que una persona puede ver Es que para mí Se me quedó eso Impregnado dentro Es la mejor lección de vida Que un ser humano Yo diría Desde los 15 16 años Para arriba Puede ver en televisión Como lección Como aprendizaje Como emoción Yo creo que eso Es que no me ha pasado Ni con Lo que digo Ni con A ver quién va a meter Con Saúl Que sigue siendo Mi pico Personal de la televisión Es increíble Es increíble Nate Fisher Vale Vamos a meternos ya un poquito Ahí rápidamente Nate Fisher Para mí es De los mejores personajes Que se han escrito En la puta historia El arco que le dan A Nate Fisher Es acojonante O sea La dificultad Y los Como decirlo Los tropiezos Que tiene en su vida A nivel romántico A nivel de pareja Que eso es vital Para él también A nivel familiar A nivel De salud Ya veréis La salud del protagonista O sea No para Y como Se encuentra su padre Como la serie utiliza Cada vez que muere Por ejemplo Llega un chaval Que ha pasado en la serie Llega un chaval Con ocho añitos Que ha muerto Ha fallecido Y resulta que Los dos hermanos Por ejemplo Hoy no puede Federico Este rico Que es el único latino Si no el bueno De la serie Si está con la familia O está de vacación O lo que sea Pues los dos hermanos Se tienen que encargar Del embalsamamiento De ese cadáver y tal Y a lo mejor Están hablando Y se les aparece El niño de ocho años Que están Como trabajando Con el cadáver Y se le aparece Y tienen conversaciones Con los cadáveres Con los muertos Ahí está el nivel De comedia negra Pero nivel de comedia negra Con una narrativa Impecable Impecable Como digo La dirección va mejorando Lo que si no puedo destacarlo Mucho es música Porque no hay O sea No es que le pueda poner No está mal O está bien No es que no hace falta música Hay acordes Muy típico dramático Hay que potenciar Los momentos emocionales Pero lo único Que os puedo decir Es que hay un tema inicial Que si es verdad Que es increíble Un tema muy icónico Que lo habréis escuchado Si no lo coméis en la intro Y si no lo pondré De fondo de este vídeo Que está interpretado Está compuesto Por Thomas Newman Icónico compositor Y creo que de los mejores También de este siglo Thomas Newman En la última película Que lo vi Thomas Newman Creo que fue 1917 Pero muy muy chula No El Imperio de la Luz También de San Méndez Que trabaja mucho Con El Imperio de la Luz Otras hay críticas de nada Son un par de semanas Thomas Newman Y gente Creo que es de las críticas Más completas Estoy orgulloso Estoy contento Porque quería dedicarle Este vídeo No hago muchas Reto críticas de serie Y Cedar Quizá alguna por ahí Pero es que debería hacerlo Más Porque Es que no sé Cómo comentarlo ya Por ejemplo He comentado Nate y David Que David es El tema que ha dicho De Gay Y es muy importante Para él Obviamente también En esos años Que no puede salir Del armario y tal Pues tenemos estos dos hermanos Y luego está la pequeña Que personalmente Es con la que más Me sentí identificada Porque Roza mi edad O roza estos últimos años De mi edad Si yo hubiera visto La serie Un par de añitos antes Simplemente Yo me sentí Muy identificada Con ella Con lo que se quiere buscar En la vida Con que su familia Le Le apoya En lo que ella quiere hacer ¿No? Porque es una chinga Que no se siente Y tan a gusto Pues eso Pues bebiendo alcohol Lo de siempre saliendo De fiesta Lo predeterminado Como le digo yo Lo típico Lo típico ¿No? No le gusta pues Trabajar en la funeraria No le gusta Lo típico Las matemáticas Las ciencias No Ella se siente artista También Y como De verdad Su personaje Está asquerito Acojonante Acojonante De verdad Una Una Madre mía Madre mía Perdóname De verdad Perdóname Un poco a veces Me ha pasado esto En el canal Pero Me estoy acordando De ciertos momentos ¿Vale? Es increíble Es increíble Como una persona Es que de verdad Como te puede también Cualquier Gilipollas ¿No? Cualquier Anormal Cualquier desgraciado Psicópatas incluso Pueden hacer también Que pases El peor día de tu vida ¿No? Ya veréis como se toca eso Y Y eso te puede dejar Marcado de por vida ¿No? O sea Como se van los buenos Como por el accidente Se van Los buenos Y los que hayáis perdido Algún familiar O alguien así Pues ya veréis que no Que no No tiene justicia La vida ¿No? La vida es así Y tanto para lo bueno Como para lo malo La serie lo representa Maravillosamente bien Maravillosamente bien Así que yo No creo que me pueda extender Mucho más Al hablaros con spoiler Decir lo que ha significado Para mí El arco de cada personaje ¿Vale? Pero Pero bueno Aquí creo que lo voy a dejar La nota Creo que es de los vídeos Más inútiles Dar nota O perdón De los vídeos ¿No? Que en el que es más inútil Dar nota Pero si se le pudiera dar Un 12 de 10 Yo se lo daba De verdad que yo Hay un momento que estaba viendo la serie Y decía Bueno por aquí Bueno se han dejado este personaje por aquí Y no No pero luego aparece O luego te lo termina Y dice Che 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 Que aquí no ha terminado Tienes que terminar el camino De esta gente ¿No? Y repito No es que lo toque todo Es que Como lo toca todo De verdad Lo notaréis El que le guste El cine Y la serie Y conectar con los personajes Sentirte de la familia de ellos De que sabes que no lo vas a ver más Cuando termine esa 5 temporadas ¿No? Y la rutina El cómo viven El comportamiento Los diálogos Joder Vaya Histórica serie Es que vaya guión Vaya diálogo No sé Bueno y Ruth Es que hay De verdad He comentado O sea por lo menos 7 o 8 Que son los protagonistas Pero es que después Hay más Gente hay más La mujer de este El hijo de este El primo del otro Y hasta Le dan sus pequeños momentos ¿No? Pero yo Es increíble Yo la voy a volver a ver Yo lo digo ya Yo la voy a volver a ver Porque terminas y no quieres Es como dejar a familia De verdad lo digo Parece exageración Muchos me diréis Serio está el loco Pero es lo que siente uno Cuando va matando el cine Y las series ¿No? O este arte De hacer obras audiovisuales Tú quieres seguir con ello Viendo pero Eso solo se puede seguir Dándole al play ¿No? Y pasando un buen rato Con la familia Fisher De verdad Intento Hacer siempre los mejores Vídeos posibles Este es de los más largos Que me ha salido creo que En todo el canal A nivel de formato crítica Digo Y si habéis llegado hasta aquí Ya con que habéis llegado hasta aquí Debe de igual Los likes Los comentarios Y todo Si habéis llegado hasta aquí De verdad que os lo agradezco De corazón Si queréis haceros un favor Si queréis aprender Sobre la vida Si queréis haceros mejores personas Lo digo Esto sí que es lo más sincero De todo el vídeo O sea Si queréis Te hace mejor persona Si queréis mejorar En empatizar con los problemas humanos Yo os recomiendo de todo corazón Que pongáis HBO Y si no Pirata Para esto no merece ni pagar Es que da igual Ponerse a dos metros Bajo tierra Six feet under Creada por Alan Ball De verdad Muchísimas gracias A todos los que estáis ahí HBO Esto Esto de verdad Mira que nos emocionamos Con series de entretenimiento Juego de Tronos Stranger Things Pero esto te habla de temas Que ninguna serie Y posiblemente ninguna familia Depende de la familia En la que estéis Os vayan a hablar Muchísimas gracias por estar ahí De verdad Sabéis que un buen like Es lo mínimo Pero en este vídeo Me da igual Pero es lo mínimo que os pido Y seguid disfrutando Del cine y la serie Porque nos dan cosas históricas Como esta maravilla Y preciosidad De historia Gente Muchísimas gracias de nuevo No me enrollo más Y seguid viendo Muchísimo Muchísimo cine O en este caso Puta serie de televisión Que lo merecen Chao Y nos vemos